Descubramos cómo podemos crear un menú divertido junto a nuestra gran amiga. Adelante, Adriana Carulla. ¿Cómo estás? Hola. Adriana, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Uy, difícil buscar menús en el verano cuando los chicos están que quieren, pero por ejemplo a nadie le provoca tomarse una sopita caliente en pleno calor. Por supuesto. No, hay que pensar en los niños divertidos, colores, trabajar con ellos, que ellos entren a la cocina con nosotros, que ellos escojan, me vengan al mercado. Eso hay que hacer con ellos. Muchas actividades relacionadas con la comida. Así que nos vas a ayudar a que las señoras tengan una idea más clara de qué es lo que les provoca más a nuestros hijos y qué es lo que les hace mejor. Por supuesto que sí. Acompáñame por acá, Adriana, por favor. Vamos a ver. Tenemos un desayuno. A ver, coméntanos, por favor. O sea, un poco hay que tener en cuenta que hay que medir mucho las cantidades dependiendo a la edad del niño. O sea, nosotros hemos hecho un menú muy bonito, bueno, nosotros me incluyo, la producción ha hecho algo muy bonito, pero hay que tener en cuenta la edad del niño, la actividad y todo para poder medir las porciones. Perfecto. Tenemos en el desayuno, lo importante es tener tres lácteos al día, repartidos durante todo el día para recibir la cantidad correcta de calcio. Entonces, hemos tratado de poner yogur en el desayuno, puede ser queso, puede ser leche. Entonces, en este caso tenemos... Y yogurte, acá lo veo mezcladito con fruta. O sea, el yogurte que ya viene frutado lo puedes enriquecer poniéndole un poco más... Mejor aún, porque esa fruta de la cual yo estoy enriqueciendo es mucho más fresca, tiene mayor contenido de antioxidantes y muchas vitaminas. O sea, lo ideal es frescura, que sea de momento. Entonces, un vasito de jugo. Básico. Ahora, esto lo tenemos que aclarar. Siempre que hablamos acá de nosotros nutrición y dietas, estamos pensando en que estamos tratando de ayudar a gente con sobrepeso. O sea, restringimos en absoluto las bebidas gaseosas, las bebidas con azúcar, los jugos que vienen en caja o esas cosas. De hecho, es ideal que sean jugos preparados, frescos, recién hechos. Pero no estamos intentando que nuestros niños estén bajando de peso porque no los queremos poner a dieta. Queremos nutrirlos. Y ellos necesitan su azúcar. Por supuesto que sí. Además que ellos tienen que entender que es parte de una comida saludable. No tiene que ver la fruta y la verdura como dieta. Es parte de su comida y ellos pueden consumir azúcar y también endulzarlo con miel o con nada. Si no quieren agregarle nada, que no le agreguen nada. Perfecto. Y acá tenemos un pancito. Tú notas, por ejemplo, a mí me parece un poco difícil que los niños coman aceitunas, por ejemplo. Yo tengo sobrinas que se comen aceituna completa. Sí, me acaban de decir acá en Provisión que un montón de las chiquitas comen aceitunas. Sí, comen aceitunas. O sea que no hay que subestimarlas. Yo fui un poco rebelde de repente. Yo me uno. Yo también. Tenemos un resumen. Menú del verano en el desayuno. Vaso de jugo con fruta de estación. Un yogur de frutas. Y un pan con palta y aceituna. Esto está totalmente saludable. Rico. Y lo vemos. Y la grasa de la palta y la aceituna, maravillosa. Ah, claro. Son, este, tienen... Hacidos grasos insaturados. Hacidos grasos insaturados. Hacidos grasos insaturados. Muy buenos para la piel. Súper, súper buenos. Muy bien. Vamos a seguir. Nos vamos a una especie de, acá, media mañana. Tipo 10-11, ¿no es cierto? 10-11 de la mañana. Perfecto. Muy bien. Acá veo una ensaladita sumamente provocativa. Normalmente uno piensa en snack como unas galletas y de ahí no pasa, ¿no? Pero nosotros podemos crear ideas nuevas para que los niños, número uno, se hidraten. Tienen que estar hidratados porque el sol los hace sudar y pierden líquido. Entonces, los niños no nos dicen cuándo tienen sed. Entonces, nosotros tenemos que estar detrás de ellos. Pero ellos se pueden hidratar tanto tomando líquido como comiendo. Como comiendo. Perfecto. Y ahí está, por ejemplo, el tomate. El queso fresco, en este caso, vendría a ser la segunda porción de calcio, de lácteo que necesitan. Y, por ejemplo, en este caso, he escogido el tomate. ¿Por qué? Porque es abundante en agua y tiene licopeno. Vitamina C. Y aparte que el licopeno es importantísimo para proteger la piel con las quemaduras del sol. Extraordinario para el verano. Y además, ¿sabes qué? Acá se me ocurre una cosita. Esto es una especie de ensalada caprese, ¿no es cierto? A esto le agregas unas hojitas de albahaca y al niño enseñarle, desde esta edad, a ponerle un poquito de aceite de olivo. Comienza a hacerse al paladar. Y ese aceite de olivo, siendo tan saludable en el futuro, no solo le va a gustar, sino que va a tener un buen aceite en el cuerpo. Por supuesto. Así que nos vamos al menú del verano. Media mañana, en lugar de un snack. Así, en lugar de estos embolsados que ya vienen listos. Agua. Queso fresco en dados. El queso fresco es fabuloso también. Tomates cherries o tomates normales, una cucharadita de aceite de oliva, sal y pimienta. Y por ahí, si quiere, unas hojitas de albahaca y le enseñamos también otro sabor. Listo. Así es. Ahora sí. Almuerzo. Señoras y señores, por favor, a ningún niño en el verano le gusta tomar sopa a la hora de almuerzo con 25 grados de calor, encima tomándose una sopa. Ténganlo claro. A ver. Me uno a ese comentario y al chocolate caliente en Navidad. No hay necesidad. No hay necesidad del chocolate caliente en Navidad. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos, número uno, pescado, altísimo en omega 3. Muy fácil de consumir en el verano, aparte. Tenemos el puré de camote. ¿Por qué he escogido el camote? Porque tiene dos antioxidantes muy importantes, que es la ceaxantina. ¿Qué cosa es lo que hace ese antioxidante? Actúa como si fueran unos lentes de sol. O sea, protege que los rayos ultravioletas no entren a la vista y no dañen la vista de las personas, sobre todo en los niños. Entonces tenemos luteína y ceaxantina en todo lo que es verduras y frutas de color naranja o amarillo. Extraordinario. Y además estamos juntando acá un pescadito con un puré de camote, que mira, que no es una cosa normal. O sea, generalmente uno lo asocia al chancho o a otros, pero con pescado, maravilloso. O puede ser un camote al horno, pueden ser de repente, no, cortaditos. Ese camote con un poquito de mantequilla al horno que se cae una miel. Uy, qué delicioso. El choclo también tiene los mismos antioxidantes y por ejemplo acá han puesto unas hojitas decorativas, puede ser perejil y el perejil está alto en vitamina C que va a ayudar a la absorción del hierro del pescado. Digamos, esta comida sí es contundente. Es una maravilla. Lo que hay que medir son las cantidades, pero después se pueden hacer preparaciones similares con los mismos beneficios nutricionales. Perfecto, entonces el menú de verano en el almuerzo, agua o refresco, chicha sería una muy buena elección, pescado a la plancha con limón, puré de camote, media taza de arroz cocido, de preferencia integral con un poco de choclo. Una es un menú y esto se va a ir variando. Tenemos media tarde, como van a ver ustedes, amigos, no estamos hablando de desayuno, almuerzo y comida. Estamos asociando dos comiditas chicas más, que es lo que siempre trato de decirle a nuestros amigos, que es mejor comer cinco veces poquito que no tomar desayuno, no almorzar y comer en la noche. Eso es muy dañino. Totalmente de acuerdo. Además que los niños, por ser pequeños, tienen una capacidad gástrica limitada. Entonces lo que ellos pueden comer es poco. Acá los platos están bien servidos, pero no comen esas cantidades. Ellos gastan energía constantemente, por lo tanto tiene que ser repuesta varias veces al día. Más rápido, perfecto. Tenemos una frutita, una manzana. Una fruta para que se hidraten y reciban fibra y antioxidante o puede ser la tercera porción de lácteo al día para el calcio. Perfecto. En ese caso. Y con cascarita. Por favor. Eso es importante. Aparte de que se acostumbren a masticar también. Gracias. Así evitan las caries. No es tanto como jugos, jugos. La saliva y la masticación de por sí ya hacen que se activen ciertos nutrientes que de repente no se hubieran activado antes. Efectivamente. Es importante. Tenemos acá entonces menú del verano. A media tarde, agua, un yogur con manzana picada o unas galletas de avena con pasas, por ejemplo. Perfecto. Y acá veo contundente también, Ana. Y yo creo que con la sopa o si puede ser de repente un gazpacho de tomate frío. No necesariamente tiene que ser una sopa, puede ser una ensalada. Pero que tengan verduras para que les protejan la piel, les protejan los ojos del verano, que tengan muchos antioxidantes. Y la salsa de tomate que es la mejor fuente de licopeno que existe. Extraordinario. Muy bien. Entonces tenemos el menú del verano en la cena. Una crema de zanahoria con zapallo, todo anaranjadito, justo lo que decía. Pasta con salsa de tomate y carne. Y una limonada muy fría. ¿Qué le va a decir? Muy bien. Y vamos acá. Adriana, el último alimento antes de dormir. ¿Siempre sugieres? Yo sugiero un lácteo porque tiene triptófano, que es un aminoácido que te ayuda a conciliar el sueño. Entonces después de toda la actividad, cuando uno ya está agotado y quiere mandar a sus hijos a dormir, dele su lechecita para que se vaya tranquilo. Perfecto. Y una cosita que nosotros queríamos decirte como parte de la producción. Adriana, ha sido tan gentil desde que comenzamos el programa, con tu participación, siempre dispuesta a ayudar. Estamos agradecidísimos que hayas podido compartir con nosotros tus conocimientos y con la gente que nos ve. Y quería brindar contigo para hacer una feliz Navidad. Y muchas gracias por habernos apoyado. Amigos, hasta luego. Amigos, hasta luego.